¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí hice un corrido de Ramón Ayala Se llama Gerardo González Es un corrido, un tema que No puede faltar en tu repertorio Lo vas a tocar y siempre lo van a pedir La racita, así que vamos a tocar aquí En el tono El acordeón normal Octavio originalmente Grabado en si bemol en acordeón de fa Así lo vamos a sacar Si tienes acordeón de mi, esta posición sería la Si tienes acordeón de sol Sería lo mayor Así que Gerardo González Al estilo de Ramón Ayala Como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio Lo hice más o menos así Bueno pues así vamos a hacerlo en segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es este Básicamente está tocando La melodía Lo que dice la canción Lo comienza aquí Presionando lo que es la nota de fa Lo trabaja aquí Lo que viene siendo Funciones en sextas y terceras A la misma vez Esto va a ser Básicamente aquí estamos trabajando Lo que es el grado 1, 2 y 3 En terceras y sextas Junto Estoy quitando este dedo de la vista Para que miren En una forma normal No lo tengo así Lo tengo descansado 1, 2, 3 1, 2, 3 Pues 1, 2, 3 1, 2, 2 veces Y luego Tengo que asegurar Que dice como va a ir Porque yo Aunque no lo Aunque lo duden Pero esta canción Y muchas otras En general Nunca más sentaba A sacarlas exactamente como son Siempre las he tocado Nomás Ahí se va Se va No ¿Lo vamos a hacerlo en segmentos vamos a hacer 3, 2, 4, 3, 2, 1 trabajando lo que es la escala de sexas 7, 8, 7, 6 8, 7, 6 se está regresando del grado 8, 7, 6 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 ya que asegura ese dorrito 8, 7, 7, 8 8, 8, 8, 9 9, 10, 11 9, 10, 11 10, 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 14 15 14 15 15 15 16 17 todo completo otra vez empezamos en torno adoro primero el que va vamos a hacerlo despacito comienza déjame asegurar que así lo está haciendo 1,2,3,4 1,2,3,4 eso es lo le hace para dentro eso 1,2,3 luego 1,2,3,4 eso es un solo despacito otra vez más 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 2,3,4 después hay otro adoro que va inicialmente cuando hice el adoro anterior es lo que creo que hizo Ramón Añala por ahí en la grabación se escuche que la hace aquí pero no lo correcto así como lo hizo aquí esto va a ser y para adentro sería en forma sencilla sin terminó sería y y y y y y y y y después sigue la música de medio que es lo mismo ya no más el adorno es el que cambia igual estos son segmentos básicamente de lo que ya hicimos anteriormente así que pues y algo de más de la canción lo más del corrido de que escucho pero son los mismos adornos creo sí son los mismos adornos de nada más escucho la terminación esta canción como otras canciones como tragos amargos enseño a olvidar ramón ayala estoy seguro que no lo hicieron a propósito pero las terminaciones no las hace nomás le hace dos golpes en segunda que es fa y no las hace porque creo que por la dificultad de estar tocando y cantando la misma vez son errores que se hicieron y se hicieron en el tiempo atrás porque no era no tenían las mismas este facilidades de grabar como la tenemos ahora que puedes parchar todo antes se grababa y quedaba como quedaba no es decir que ramón ayala es un mal acoronista obviamente no es el de los mejores que hay en la historia de la música norteña pero vamos a hacer una 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 de repente una una terminación que incluso yo también lo hago porque por una razón otra esta canción y otras se hacen difícil de cantar y acabar a tiempo va a ser que tú como corionista más que nada eso va a ser de chito cano no es decir que no es el de chito cano de chito cano de chito cano no es acabaron así que ven haciendo la nota de re o el grado número 3,3,4,5,6,7,8 De Chitocano Puedes acabar de esa forma Como les dije, es el grado número 3 3, 4 5, 6 7 y luego caes en 8 Le metes Los golpes en segunda Y luego para adentro Básicamente metes todo Gerardo González Al estilo de Ramón Ayala Vamos a ver si lo hacemos en otro acordeón En el acordeón de Sol Para los demás personas Suscribete al canal Aquí tenemos todos los éxitos De muchas agrupaciones Todo lo que ocupas para aprender a tocar en el acordeón Suscríbete Porro para adelante